Como tú decías, ¿qué puede motivar la vida de un cristiano a unirse en yugo desigual? El hermano Charles McIntosh dice que un cristiano viviendo una vida sana, una fe sana, una vida cristiana normal, ni en su mente se le ocurriría la idea de unirse en yugo desigual. Entonces él dice que uno de los síntomas de que una persona no solo lo esté haciendo, sino que no más lo esté pensando, quiere decir que hay un declive en su vida espiritual. Un cristiano fortalecido, un cristiano firme, nunca pensaría en el yugo desigual. Entonces cuando un cristiano ya está pensándolo nomás, ya está como acariciando la idea, lo que se nota es que su vida espiritual va en descenso, y eso ya es una alarma. Cuando yo estoy pensando en meterme con una mujer que es incrédula, siendo cristiana, ya debe ser una alarma para mi vida porque no estoy andando por el camino correcto. Entonces el primer síntoma sería declinación espiritual, debilidad espiritual. ¿Qué otro síntoma podríamos decir? La vez pasada hablábamos un poco de eso. De que la persona pueda estar siendo engañada por la otra. O sea que hay un cristiano y la otra persona no es cristiana, pero tiene apariencia cristiana. Entonces hay un pasaje que Pablo habla de esto. Pablo dice que no es de extrañar. ¿Por qué no es de extrañar? Porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es de extrañar que las personas también tengan apariencia de piedad sin vivir la piedad. Entonces también puede existir el caso de que un cristiano está siendo engañado por un incrédulo que con la intención de tener una relación con él se hace pasar como cristiano. Y es que es interesante. Por ejemplo, yo meditaba mucho que antes de mi vida cristiana yo tenía, bueno, muchos amigos en el mundo y era una común en ellos que a ellos les gustaban las mujeres cristianas. Entonces ellos decían que las mujeres del mundo no les gustaban porque eran infieles, eran... Sí, de todo lo que es una mujer del mundo, ¿sí? Pero ellos como que la mujer cristiana, que es juiciosa, que es de su casa, que era como muy atractiva para ellos. Entonces hasta algunos decían, yo si me caso algún día me caso con una cristiana. Y eran mundanos, eran unas sinvergüenzas. Pero de alguna manera él limpió hasta B, en ese caso, una buena esposa. Entonces muchas veces hay gente que llega a la iglesia y no tiene profesión de fe y por atrapar el corazón de una hermana aparenta algo. Pablo, podemos ahondar un poquito más en ese tema y es... ¿Hay síntomas que le permiten a una persona reconocer si es una falsa piedad? Claro, claro, la Biblia da bastantes. Por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es muy diferente escuchar a un creyente hablar de Cristo a un crédulo aunque esté hablando de Cristo. Una hermana me decía esto, ella me decía, hermano, es que yo hablo con él porque tenía una relación con un muchacho. Pero cuando él habla, yo noto que lo que él habla no es una verdad en él. O sea, como que él habla algo que no corresponde a lo que... Como que cuando ella escuchaba hablar a otros cristianos, el cristiano habla con luz en sus ojos, con amor, con gozo. Pero este muchacho cuando él hablaba, aunque usaba las mismas palabras de los cristianos, había una falsa realidad. Porque no correspondía, no tenía esa son que tiene el cristiano que ama cuando habla. También por sus frutos. Pues él puede decir que es cristiano, pero hay que mirar si tiene una buena vida de oración, si tiene lectura de la palabra, si se... Los síntomas que decíamos la vez pasada es estabilidad espiritual, porque puede que él lo haga solo por ella, pero ¿será que él lo hace normalmente? Entonces hay que examinar los síntomas, también la vida de pecado. Porque Juan dice, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. O sea, la gloria sí nos da muchos síntomas para que uno pueda examinar si la persona con la que estamos hablando verdaderamente es creyente o no es creyente. Y en ese punto hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que muchas personas pierden la visión ya cuando hay sentimientos. Sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando estas cosas? Porque yo debería tener un perfil de la persona con la cual me quiero casar antes de que hayan sentimientos. O sea, yo lo voy a hacer con cabeza fría, cosa que cuando venga la situación yo pueda examinarla de una manera más razonable, más bíblica y más sana. Pero cuando yo lo hago, ya viendo sentimientos, yo pierdo el balance. No va a ser... No va a ser... Sí, no va a ser... ¿Estás sesgado? Sí, definitivamente ya hay cosas en mí. Entonces es muy difícil. Ok. Que haces prácticamente el engaño de la persona con la otra es porque ya hay algo en su corazón hacia ella. Muy bien, y vamos en el segundo aspecto entonces, que es como una falsa piedad de alguien que pretende ser cristiano para engañar a la otra persona. Sí. El tercer aspecto también lo vemos en las personas del mundo y también se puede ver en la fe y es la falta de paciencia. Como decíamos, todo tiene su tiempo, todo tiene su obra y todo Dios lo hizo perfecto en el momento. Entonces, ¿por qué un creyente a veces puede tomar la decisión de meterse con un incrédulo? Al ver tal vez que en la iglesia no hay hermanos o hermanas, dependiendo del caso. Al ver tal vez que él ya se está viendo en cierta edad, ¿sí? Entonces, muchas veces la impaciencia lleva a que nosotros tomemos muy malas decisiones. En todo. Cuando nosotros somos impacientes, cuando hay ansiedad, cuando hay temores, eso generalmente nos lleva a hacer las cosas mal delante de Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la Biblia de Abraham y Sara. No podían tener hijos, entonces ellos como queriendo solucionar el asunto, para ella fue muy fácil tener la esclava, que tuvieran el hijo con la esclava, y cuando vinieron los problemas quisieron sacar la esclava de su vida. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es Ismael? Las obras de la carne. Cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, la manera de Dios, la persona de Dios, y hacemos las cosas en nosotros mismos. ¿Esa impaciencia tiene que ver mucho con la falta de fe? Claro, claro, porque todo eso es fruto del Espíritu. Impaciencia también tiene que ver con falta de amor. Porque cuando yo estoy lleno de Cristo y del amor de Cristo, yo no tengo impaciencia. Cuando yo estoy lleno de Cristo, yo tengo fe, tengo paciencia, tengo bondad, tengo los frutos del Espíritu. Entonces, muchas veces las personas, mirando más sus circunstancias, sus deseos, sus planes, como que comienzan a girar en sí mismos, y eso es muy peligroso. Entonces, llevan a que se casan a veces hasta con cualquiera. Yo escucho a cosas de hermanas que me dicen, hermanos, yo ya tenía esa edad, no tenía con quién, y el que primero vi me casé. Y una vida terrible, a sufrir, porque no esperaban el tiempo del Señor, ni la persona que el Señor tenía. Y la Biblia me encarece echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, el joven debe aprender a esas sensaciones que surgen en su corazón en algunos momentos, a ponerla a los pies del Señor, porque él tiene cuidado. No es que Dios no quiera, sino que tal vez no ha llegado el momento ni la persona adecuada para él, por eso Dios no lo ha traído. También se dice a Abraham que él, habiendo esperado con paciencia, fue la promesa. Entonces, muchas veces es la falta de paciencia que lleva el cristiano a cometer un suicidio espiritual. Muy relacionado a lo que decías del primer programa, también, y es que se requiere cierta madurez para poder llegar al matrimonio. Sí, yo no puedo llegar al matrimonio con afán. Yo no puedo llegar ahí porque es el tiempo del Señor. Sería un síntoma de que no es el momento. Sería un síntoma de declín espiritual. Claro. Estoy como tambaleando en mi vida y por eso llego allí. Ok, y vamos en el tercer aspecto. Sí, el último aspecto sería la falta de vigilancia en las relaciones. ¿Qué es eso? Porque la Biblia dice velar y orar para que no entrés en tentación. Entonces, ¿qué es la falta de vigilancia? Que yo a veces permito pensamientos, permito situaciones, tolero circunstancias con ciertas personas que no debo tolerar. ¿Cómo así? Por ejemplo, la muchacha que está en el trabajo, su jefe es incrédulo y ella permite que su jefe le hable de cierta manera y hasta a veces la toque de cierta manera que no es correcta. O sea, ella sin darse cuenta, ella comienza a permitir eso y sin proponérselo, porque a veces las cosas no se proponen. Comienza a cultivar un sentimiento en su corazón y cuando ya se ve, se ve enamorada de un incrédulo. Entonces, si ella hubiera sido desde un comienzo, desde donde ella orara y velara, o sea, guardara distancia, pusiera límites, seguramente ella no hubiera llegado ahí. Pero muchos cristianos permiten y permiten y cuando ya se ven, se ven en una gran relación. El hermano Randy Alcor habla que una vez llegó un hombre a hablar con él porque había caído en adulterio. Entonces, mientras el hombre le encontraba su historia, él coge un libro y lo fue empujando en la mesa. Entonces, él comenzó a hablar de decir, señor, por favor, te pido que el libro no se caiga, te pido que el libro no se caiga, pero con la mano lo iba empujando hasta que el libro se cayó. Entonces, hay muchos cristianos que oran, pero no vigilan. O sea, ¿qué es vigilar? Guardar distancia. Entonces, si yo veo que un compañero o una compañera que es incrédula se me está acercando con otras intenciones, que quiere establecer una relación más íntima de amistad, ni siquiera de noviazgo, yo debo ser serio y guardar distancia, vigilar, vigilar mis pensamientos, mis sentimientos, mi alrededor, cómo interactúo con las otras personas. Porque a veces, sin darnos cuenta, hasta una mirada puede comenzar a crear un vínculo entre personas que no es legítimo, que no es aprobado por el señor. Yo he conocido casos de hermanas que con un compañero de trabajo, comenzaron así, él la abrazaba, él era incredulera, creyente, él casado, y él comenzaba a molestarla, la abrazaba, y después llega la hermana a contarnos que estamos enamoradas de él, y él está casado, imagínate. Y ya termina siendo la hermana el amante de él, ¿por qué? Porque no virgiló en sentimientos y terminó ni siquiera en un matrimonio, sino en una relación de adulterio con una persona casada, siendo ella creyente. Entonces, si nosotros no vigilamos, vamos a tener muchos problemas con la tentación. Entonces, por eso el señor dice, vela y orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil. O sea, lo terrible es que mi naturaleza da para eso y mucho más. Pero también el Espíritu está dispuesto. Entonces, si yo oro y veo y le doy lugar al Espíritu Santo, va a haber una alarma en mi interior que me va a mostrar, ten cuidado con esta persona. Y no solo, pues, el joven que se va a casar, hasta el casado ya. El casado debe generar en su interior como una alarma de distancia. Nosotros tenemos como un sentido natural de la distancia. Cuando no conocemos a alguien, no nos gusta que se nos acerque tanto, porque de una vez reaccionamos. Espiritualmente debemos ejercitarlo en lo mismo. Debemos guardar distancia, no permitir, no tolerar, porque si yo no vigilo en esas áreas, me doy cuenta tal vez que termine enamorándome de un incrédulo en un momento que no lo esperaba a mi vida. Y pasa muchas veces así. La persona no se lo propuso, no fue su intención, pero permitió cosas y cayó ahí. De hecho, es que siento yo que vigilar significa también tener una conciencia de que somos débiles. O sea, sí, es parte de la humildad, ¿no? Y es entender que nuestra condición es natural, es pecaminosa. Y que si reconocemos esa debilidad, el Señor nos fortalece. Como decía Pablo, en mi debilidad el poder del Señor se puede fortalecer y avanzar. Y significa que si yo sé que soy débil en esas áreas y vigilo, pues el Señor nos ayuda a que ese tipo de situaciones no se presten. Es un poco eso. Y vigilo, y a veces la palabra dice huye. Sí. O sea, debemos ser tan conscientes de que somos tan débiles que hay cosas que no podemos enfrentar, sino que necesitamos huir. Sí. Correcto. Entonces es muy peligroso enfrentar la situación. Porque imagínate, el casado o el joven con su compañera de trabajo, que tal vez es bastante inmoral, y él en vez de huir la invita a almorzar. Va a tomar onces con ella. Sale a coger el bus con ella. Llega a la casa y comienza a escribirse con ella. No, imagínate. En un mes lo está atrapando y a veces no somos conscientes. Una vez vino un joven que venía con una muchacha, a que le diéramos conseguir a la muchacha. La muchacha era incrédula y él creyente, y se reunía con nosotros. Y ella, cuando se sentó a la silla a hablar conmigo y él estaba, ella se le sentó al lado y comenzó a recostarse. Y yo me di cuenta que el muchacho no lo notó, o sea, parecía que era que ella era muy tierna. Entonces, cuando sucedió que ella salió, yo los llamé, oye, hermano, tienes que vigilar y tener cuidado, esa muchacha no te conviene. Una cosa es evangelizarla y otra cosa es tener cercanía a esos puntos. Y exactamente, él guardó distancia y ¿sabes qué? Me dijo otro hermano cristiano de la universidad cayó en pecado con él. ¿Por qué? Porque era una persona que alegó hacer inmoral, pero a veces nosotros en nuestro querer evangelizar, en nuestro querer ayudar, no nos damos cuenta del peligro y no vigilamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la falta de vigilancia me hace presa fácil. Esa es muy sutil, además. Sí, es muy peligroso. Y es, cae uno a veces inconscientemente. Entonces, inconscientemente en el sentido que es descuidado uno porque no ora. La presencia de milanes y anjos es luz aquí.